En primer lugar, como presidenta de todos los andaluces y andaluzas, quiero expresar mi respeto tanto a la decisión del rey como a su figura. Su contribución a la democracia, la libertad y la convivencia de los españoles ha sido importante y estoy segura de que así se valorará por parte de la mayoría de los andaluces y españoles y será también valorado en un futuro, cuando la tarea de don Juan Carlos pueda ser contemplada con perspectiva histórica. Igualmente, quiero destacar el hecho de que España es un Estado de Derecho, con una Constitución que garantiza la democracia y la normalidad institucional. Todos sabíamos que antes o después habría de realizarse la sucesión en la Jefatura del Estado y por ello están previstos todos los mecanismos de sucesión en la Constitución con plena garantía de estabilidad. Finalmente, quiero expresar mi más firme confianza en España, en un sistema democrático y en sus instituciones. Sin duda que este relevo en la Jefatura del Estado significa un cambio importante. Con él se abre para toda España un tiempo nuevo liderado por una nueva generación que confiamos y deseamos pueda ser mejor para todos los españoles y para todas las españolas. Muchísimas gracias.